A la izquierda quedan los jugadores de la Real Sociedad, a la derecha los del Eibar y nosotros evidentemente que también vamos a guardar este minuto de silencio tras la desaparición de Luis Mari Aranegui, el que fuera presidente de la Sociedad Deportiva Eibar. Bueno pues hasta aquí el minuto de silencio, en imagen también a Carlos Pela, el mexicano nacido en Cancún.